¡Mis piernas! ¡Mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis piernas! ¡No responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Voliremos todos! ¿Has oído? ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Está aquí! ¡El pirata está aquí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡El viejo conseguirá que nos maten a todos! ¡Te castigarán por esto, cobarde! ¿Quién me va a castigar? ¡Un hombre muerto! ¡No te muevas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 With the device returned, I believe so. What do you call this place? Captain Kenway's folly! We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. There were vials when I came here last. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but... ...they're gone now. Then it's up to us to recover them, before the Templars catch wind of this. You could join us in that cause. I will, but... ...only after I fix what I mangled back home. It arrived last week. How could you do it? I feel like I could say I will even go through the지는. If my site is in place, I'm gonna go ahead and grab a gun. That should have killed. I'm... I'm so tired. Trooper protein. And I'll try to catch a new one. señor presidente, ¿cómo encontrarás aquí? funcionará para nosotros pero nuestro objetivo debe ser rescatar nuestras operaciones para vivir y trabajar entre los que proteger como el Tairi Ben-La had once cancelado hasta ese momento es lo que vosotros es que se trata edward, capitan Woods Rogers ha salvado sus wounds ha since vuelto a England maldito y en gran debt pero no más a threat voy a terminar ese trabajo cuando vuelto a la vuelta tienes mi palabra bien, Anne edward voy a ir a Londres en los próximos meses seré un hombre esperado si estuviera beside mi inglesa es la razón la razón de la que se trata para una mujer de iris ¿pero no te quedas con los asesinos? no, no tengo esa convicción en mi corazón ¿te? en tiempo, sí mi mente se siente y mi sangre está caliente. ¡Vamos! ¡Vamos a la caja! Eres un buen hombre, Edward. Y si aprendes a seguir en un lugar por más de una semana, te harás un padre muy bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!